el último problema el problema número la página es el último problema es la página el 17 y el 19 no tienen nada del otro mundo ustedes le están dando altura H es igual a 6 decímetros y le están dando la base que es 20 centímetros usted tiene dos opciones llevar los decímetros a centímetros o los centímetros a decímetros voy a transformar los decímetros a centímetros bien, ya usted dio unidad de medida eran las conversiones bien entonces para pasar de centímetros a decímetros había una tabla un decímetro a centímetros yo le di una tabla dice que un decímetro tiene 10 centímetros entonces le pone un DM tiene 10 CM es una multiplicación este elimina este y esto le da 60 y ya con eso usted calcula lo que le están pidiendo que es el volumen de un cono que si no me equivoco es base por altura un tercio base por altura ya ese era todo lo que tiene que hacer ahí ya le di los datos con los datos puede calcular el volumen del punto con esos datos puedo calcular ya tiene volumen ya sí ya tiene volumen ya tiene la altura y tiene la base bien con la base puede sacar con la base esta base que está aquí es el radio profe profe ¿en qué medida está centímetros todo? profe voy a para mi cámara profe ¿en cuál medida está de diámetro a centímetro? ¿de qué? ¿de decímetro a centímetro? un decímetro tiene 10 centímetros yo escribí una tabla esa tabla está por allá bien lejos por allá atrás yo se la di hace rato ah ya lo encontré entonces esto es lo que tenía que hacer y ya ese era el problema 16 profe yo tengo otra hoja de eso mire yo tengo todos los procedimientos ¿cómo se hace? bueno pues es lo que tiene que mandarme y el 19 ¿cuál es el otro? no el 13 el 11 el 11 tiene 5 le dice que la altura son 5 metros con 40 centímetros usted nada más tiene que escribirlo así ¿ve? 5 con 40 ya eso no tiene que enredarlo en nada 5 con 40 metros bien entonces como lo otro que es la base está en centímetros tiene que transformar los centímetros a metros esto tiene que transformarlo a metros que un metro tiene 100 centímetros así que eso es una división y el apotema también tiene que transformar lo que dice que 15 centímetros también hace la misma conversión un metro tiene 100 centímetros ya cuando tiene todo en metros ya solamente es aplicar la fórmula de eso que es una pirámide la fórmula de la pirámide que es base un tercio área de la base por la altura como estamos hablando de un octágono usted tiene que aplicar la fórmula de polígono que también se le dio bien usted va a escribir esto volumen es igual a un tercio un tercio es altura por el área de la base que fórmula va a usar donde está la B yo le voy a dar la fórmula la fórmula es apotema por el lado por N entre 2 si estamos hablando de lados el lado ya se lo dio el problema son los 15 centímetros que usted va a transformar digo los 12,426 centímetros que va a transformar a metro esa es la L eso va aquí el número de lados lo tiene si estoy diciendo que es un octágono ¿cuántos lados tiene un octágono? un octágono ¿cuántos lados tiene? 7,6 ¿cuántos? octágono 7,6,8 ¿cuántos tiene? 8 8 lados entonces aquí pone 8 donde está la N y su A ¿quiere que le diga quién es su A? A es la mitad A es los 15 centímetros que ya le dio el problema eso lo pone aquí profe ¿qué se hace con el apotema? ¿hay que transformarlo? no ajá tiene que transformarlo también a metros igualito como la base hace la misma conversión que está aquí un metro tiene 100 centímetros ya después que lo transforman vamos a meterlo en la fórmula tiene que usar esta fórmula que está aquí un octágono se multiplica el número de los lados por lado por el apotema listo eso es lo que tiene que hacer en la 11 y en la 17 bien tiene que llevar toda una sola unidad tiene que esperar listo bien eso es todo pues pueden salir mañana le doy la práctica general le doy la práctica general